¡Vamos! ¡Pinte aquí, machifita! ¡Pinte aquí! ¡Vamos, machifa! ¡Pinte aquí! ¡Pinte aquí! ¡Vamos! ¡A trabajar! Mira, Trifurquita, mi amor. ¿Qué? Una pregunta. ¿Aquí no estaban un par de cuernos de venado? No, apito. Ahí no había ninguno cuerno de venado. Ahí lo que había era un espejo. De que tú quieres a otro y a mí me quieres para mí.